Britney Spears vuelve a dar de qué hablar y esta vez es porque preocupó a sus seguidores nuevamente lo que le suceda a la princesa del pop sigue siendo relevante pese a que Britney puso en pausa su carrera musical pero lamentablemente han sido puros escándalos los que se han podido conocer de ella en los últimos años en esta ocasión no fue la excepción y la cantante de 42 años sorprendió porque se perdió en las calles de la ciudad de méxico por lo menos así lo dijo ella en una publicación en instagram con un extraño vídeo que no tiene nada que ver con la información que estaba compartiendo fiel a su estilo extravagante Britney contó que en su más reciente visita a méxico se perdió en el centro de la ciudad de méxico pero afortunadamente encontró el camino de regreso a su hotel junto al vídeo donde aparece en traje de baño haciendo por momentos una broma de que se quitaría la parte de abajo escribió lo que sucedió hoy me perdí en el centro de la ciudad de méxico durante una hora y fue horrible pero encontré el camino y ahora estoy recostada el día esté hermoso escribió recordemos que hace menos de un mes Britney también denunció en sus redes sociales que había sido estafada por una mujer en méxico una señora me estafó me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando sólo eran 300 que yo trabajo perfecto ah 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 ah